Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a contar a continuación una historia increíble. Escuchen con atención. Un hombre apareció caminando por las calles de Kiev en el 2006. Estaba perdido y asustado y usaba ropa antigua. Además, llevaba una cámara también muy antigua. Cuando la policía ucraniana lo intervino, dijo que se llamaba Sergei Paramanenko, que había nacido en 1932 en la Unión Soviética, lo cual era imposible porque tenía 30 años. Contó que salió a tomar fotos cerca de su casa un día en 1958 y que luego de fotografiar un objeto que parecía un ovni, apareció en el futuro. La policía, por supuesto, pensó que estaba loco y lo llevó a una clínica psiquiátrica. El médico lo examinó, pero no encontró ningún rasgo de locura. Entonces decidió buscar a un experto para revelar y analizar las fotografías. Las conclusiones fueron sorprendentes. La cámara tenía un rollo que se había dejado de fabricar en los años 70 y las fotos mostraban imágenes de la ciudad de Kiev en los años 50. Miren los detalles en el siguiente reportaje. 23 de abril del 2006. Kiev, capital de Ucrania. Un hombre de aproximadamente 25 años es intervenido por la policía luego que algunos transeúntes lo reportaran. Caminaba de forma errática buscando una dirección que no existía y aparentemente desorientado. Él aseguraba haber viajado en el tiempo. Su historia es increíble y bastante confusa. Este hombre aseguraba venir del pasado. Incluso me puede costar mi carrera porque es mi paciente, pero no entiendo qué le sucedió. Inicialmente la policía pensó que se trataba de un turista perdido en las calles de Kiev. Sin embargo, su extraña vestimenta de los años 50 y una antigua cámara fotográfica no pasaron desapercibidas para la policía. Su nombre, Sergei Paramanenko. Yo no creo que me necesito tu ayuda. ¿Por qué pensáis así? ¿Cuál es el día de hoy? 23 de abril del 2006. Lo último que me lembro es... 23 de abril del 1958. Este video fue grabado por el psicólogo clínico Pablo Kutrykov y entregado a la cadena de televisión rusa 1 plus 1 para el documental Viajero del Tiempo. Y sería la prueba de que este hombre viajó del pasado al futuro. Según relató Sergei Paramanenko, él había salido de su casa en Kiev con su cámara fotográfica para captar algunas imágenes de la ciudad. Era el 23 de abril de 1958 y que, tras fotografiar un extraño objeto volador, se encontró en el futuro. Este es un caso extraordinario del que existen documentos, fotografías, videos grabados y testigos que dialogaron con Sergei. Él buscaba una dirección. Me pidió una hoja y la escribió. Su forma de escribir muy refinada me llamó la atención. Buscamos en un mapa de la ciudad, pero no existía. Me preguntó qué fecha estábamos y le dije 23 de abril del 2006. Esto no puede ser, dijo. La primera prueba que Sergei Paramanenko presentó a la policía fue un documento oficial de la ex Unión Soviética que indica su fecha de nacimiento en el año 1932 y con más de medio siglo de antigüedad. Luego la policía confirmó que durante la era de la Unión Soviética existió un hombre con la misma identidad que fue declarado desaparecido en 1960. Este hombre viajó al futuro contra su propia voluntad y fue realmente un shock para él. No sabía dónde estaba y qué debía hacer. Las pruebas más contundentes del supuesto viajero del tiempo fue el material fotográfico que contenía su antigua cámara Zenith modelo FED fabricadas hasta 1970. El rollo se mandó a revelar con el experto en fotografía Vadim Poissner, quien no pudo explicar cómo el material se pudo conservar en tan buen estado durante más de medio siglo. Las fotografías mostraban a la ciudad de Kiev en la década de los 50. La manera en que se conservó la película me impresiona. Está en muy buen estado después de 50 años. Lo desconcertante es que este tipo de material tiene un tiempo de vida. Es como si no hubiera pasado el tiempo por ella. Las imágenes son perfectas. La fotografía que más llamó la atención del psicólogo es esta donde aparece un ovni con la forma de campana. En otra imagen de 1950, Sergey Paramanenko aparece con la misma vestimenta que tenía en 2006, 48 años después de haber tomado la fotografía. Además, otra imagen junto a su novia de unos 25 años, identificada como Valentina Kulik. Valentina todavía vivía en Ucrania y poseía más fotos de cuando era joven y novia de Sergey. Ella conservaba una foto del mismo día en que su novio desapareció. Llevaba nuevamente la misma ropa del 2006. En principio, el paciente parecía sufrir una desorientación temporal con una distorsión del tiempo subjetivo. Por lo general, este tipo de síntomas se manifiestan como una función de protección, especialmente en aquellas personas que han experimentado graves principios de estrés. Trataba de huir de la realidad. Después de ver las fotografías de 1958, el psicólogo clínico Pablo Kutrykov cambió de opinión. Tras culminar su cita con el doctor Pablo Kutrykov, el supuesto hombre del tiempo se dirigió a su habitación de la clínica donde era tratado. La cámara de seguridad lo vio ingresar, pero nunca salir. Tras ello, Sergey Paramanenko desapareció. La única salida estaba vigilada. Las ventanas del cuarto tenían barrotes y era imposible escapar. Por ahora, la ciencia no ha confirmado la existencia de los viajes en el tiempo. Pero de ser cierta las pruebas de Sergey Paramanenko, existiría la posibilidad de que razas más inteligentes que los humanos si pudieran hacerlo.